Hola, mi nombre es Cacho, soy un artista cubano, llevo en esta energía permanente toda mi vida. Hace 30 años de mi vida que me dedico a la arte, tengo 50 años y 30 años de mi vida dedicado a la arte. Este es mi estudio, mi estudio está en un barrio, imagínate la hora, se llama Romerillo. Cacho Estudio, Romerillo, laboratorio para ti, también es un museo. Esta es una bramilla de 2017, se llama el pensador, está hecha en acero coche. Y en estos momentos me encuentro trabajando para una exposición antológica en el Museo Nacional de Reservantes de La Habana, que se va a inaugurar en próximas fechas, todo ha sido cambiado producto de esta pandemia del coronavirus. Pero habrá posición que empiezas a hacer. Pero habrá posición que empiezas a hacer. La imagen de este de Cristo está en la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo. Este espacio de mi estudio se llama Sara Martin Charles, un espacio dedicado a la memoria de mi madre. Aquí en este momento me encuentro trabajando, preparando, estimando los detalles de la muestra del museo, montando con las piezas que yo voy a compartir con ustedes. Estos son los planos del museo, la exhibición. Aquí, estos libros que hay aquí, son todos los cuadernos en mi vida de dibujo desde el año 89 hasta la fecha. Aquí está contada la historia de mi vida y mi trabajo. Esta es una obra nueva que estará en el museo en el año 2020. Se llama, es un fragmento de la obra, se llama Impediatrable. Cuba es una vida infinita. Los artistas somos personas persistentes y pienso que persuasivas también. Y mi obra habla de esa persistencia, de las ideas de un artista. En mi obra habla de la muerte, de esa estalla, de las vétidas, de los sueños, de la capacidad de construir un momento inmenso en la nada. Esa es mi obra, ese es el camino que he trazado por ya 30 años. Yo soy un, desde mi mente y mi corazón, me considero un viajero alcanzable. Siempre estoy en movimiento. Siempre estoy en movimiento. Siempre estoy construyendo algo. Pero no puedo hacer esa batería. Gracias por ver el video.